¿Por qué las vacas son sagradas en la India? Esta costumbre data de aproximadamente hace 2.500 años. Desde entonces a las vacas se les considera como un símbolo de fertilidad y maternidad. Pero ¿cómo empezó esta creencia? Parece que hay toda una construcción mítica al respecto. Ocurrió que en la India antigua se dio un terrible periodo de sequías y de pérdidas naturales de espacios. Con esta debacle ambiental, las vacas fueron desapareciendo poco a poco, lo que llevó a que las pocas restantes fueran veneradas y protegidas por todas las personas. Hay que tomar en cuenta además que, en periodos críticos, la vaca resulta ser un animal excesivamente útil. Brinda leche, mantequilla y abono para las tierras. En India, 11 estados tienen totalmente prohibido sacrificar a las vacas. Dicha prohibición se encuentra inclusive en la Constitución Nacional. ¿Lo sabías? Culturizando.com Alimenta tu mente P Lips P